Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy tenemos un vídeo para hablar un poquito de las últimas novedades, lo que ha estado pasando en los mundos, en los reinos mortales de Age of Sigmar. Es que, bueno, como sabéis, con el lío del estudio, pues estuvo el canal abandonado un par de semanitas. Y nos quedaban cosas por comentar, cosas que han ido pasando y que no hemos comentado en el canal, aunque sí las hemos ido contando a través especialmente de nuestro Facebook de Kachimia Wargames, que tenéis el link en la caja de descripción del vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Pues que se han anunciado hace una semana, creo que es ahora, se han anunciado dos nuevos Battletons. Uno de Orden, de las ciudades de Sigmar, y otro de destrucción de los Ork Warclans, los clanes de guerra orcos. En el de ciudades de Sigmar, básicamente son las Free People renovadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora, además de lo que son los propios Free People, pues está todo unido. Todas esas subfacciones que había antes, como The Waters of Sigmar, Iron World Arsenal, todo eso, está unido. Además, según la ciudad, por lo que se ha comentado en una de las presentaciones de ese libro, podremos aliarnos con Storkas, con Caradron, con Sylvaneth, y creo que ya para de contar. Aparte de eso, bueno, es decir que tenemos elfos y enanos de Dispossessed, creo que era. Aunque también es verdad que hace pocos días se ha anunciado en Games Workshop, y esto ya lo comentaron, cuando se hizo el anuncio de este libro, que iban a desaparecer muchas unidades viejas que estaban fuera de libros, ¿no? Han desaparecido muchísimas, o han desaparecido, se van a catalogar para pasar a leyendas muchísimas unidades de... Sobre todo de Wanderers, curioso que desaparece Lord Gungan, uno de los cañones de los enanos, los generales de Free People, cambios curiosos que, bueno, por una parte es normal, ya que el libro, con todas esas facciones unificadas, iba a tener una barbaridad de miniaturas. Pero no se extraña que eliminen a los generales, el que va a pie y el que va a caballo. O que eliminen en el Lord Gungan, por ejemplo, cuando, si no me equivoco, le habían incluido las compañías de mercenarios que hemos visto recientemente en el Generals y anteriormente en Forbidden Power. Así que habrá que ver qué es lo que van a hacer. Si toda esa filtración, bueno, toda esa filtración, no, toda esa eliminación de unidades, es para, bueno, equilibrar un poquito el juego con tu facciones, porque la verdad que era un poco caótico, ¿no? Que si altos elfos, que si elfos oscuros, ejércitos antiguos que no estaban bien consolidados, que no tenían unas reglas propias, que estaban un poco de aquella manera. También a su vez hemos visto, como ha anunciado una nueva expansión de Warhammer Underworlds, esta se llama Beastgrave, parece que está ambientada un poco en temática caos de hombres bestia y demás. De hecho, una de las bandas que se han presentado es precisamente eso, ¿no? Creo que son un wars, unas miniaturas muy chulas. Y la otra banda son de elfos, que parecerían Wanderers, pero creo que tenían el nombre de Skurnoth o Kurnothi, que en teoría serían de Sylvanet. Entonces creo que han hecho una remodelación, o que están haciendo una remodelación, de coger ciertas unidades Wanderers, algunas nuevas, y hacerlas formar parte del ejército de Sylvanet, ya que Sylvanet, bueno, tal y como lo vemos en Age of Sigmar, son básicamente los elfos silvanos de antaño, solo que una versión un poco más extraña, ¿no? Con altos elfos y elfos oscuros, básicamente, esa aparición del mapa es su mayoría, y esto, pues, seguramente obedecerá al nuevo ejército que tienen que presentar todavía, no se sabe cuándo, posiblemente este año al final, es quizás, de elfos oscuros, ¿no? Que serían realmente el ejército de Malerion, y que era Malekith en Fantasy, que se fusionó con el dragón y ahora se llama Malerion, ¿no? Se supone que sería un ejército de elfos, que serían medio elfos, medio dragones, algo así. Y luego, quedarían, ahora no recuerdo si es el de Teclis o el de Tyrion, siempre me lío con estos dos, un ejército de altos elfos, que tampoco serían altos elfos tal cual, se rumoreaba como que serían elfos celestiales o elfos pájaros, algo así. Supuestamente, por lore, deberían tener una estética un poco similar a los Aydonet. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver eso que pasa. Así que, dicho esto de Pitchgrave, el libro este, bueno, el de Ork War Clans, los clanes de guerra orco, unifican, algo que se rumoreaba mucho y no se sabía, unifican a los Iron Jaws y a los Bone Splitter. Algo que, por una parte, no gusta el que ejércitos tan distintos estén unidos, pero tiene todo el sentido del mundo. Son orcos, a fin de cuentas, y Gordrak es el amo, ¿no? Es el amo de destrucción, es el gran diligerador del guaje, es normal que unifique todas las tropas. Lo bueno es que en este libro ya nos han dicho que podremos hacernos listas full Iron Jaws, listas full Bone Splitter, o lo que sería el gran guaje, que sería una combinación de todo tipo de orcos. Así que la verdad es que pinta bastante bien. Eso también acabaría de una vez con la necesidad que reclamaba mucha gente de nuevas unidades para Iron Jaws. Bueno, pues ya tenéis un rato entero para Iron Jaws, y lo mismo con Bone Splitter. O sea que ya no tendrán falta de unidades nuevas en una larga temporada. Bueno, habrá que ver los piezas interminables y escenografía, que eso seguro que acabará saliendo a la vez que el libro. No sabemos cuándo, ni en las ciudades de Sigmar ni este. Posiblemente, pues no sé, dentro de un mes, mes y medio, por ahí, entre uno o dos meses, seguramente tengamos fechas de al menos uno de estos dos libros, si no de los dos. También tuvimos hace poco, hace unas semanas, el Battletomb de Sylvanez, que íbamos a hacer la review aquí, pero como coincidió con la reforma de la de Cachime Cueva, pues no lo hemos hecho. Así que queda pendiente, queda como una tarea pendiente. Como sabéis, los lunes habitualmente, es el día de Battletomb, ¿no? Hacemos reviews de Battletomb, Faction Focus y demás. Decíos que tenemos pendientes la review del Battletomb de Sylvanez, el de Gloom Spide Kids, y no sé, algo más que tengo por ahí guardado, pero no recuerdo qué. También tendremos Faction Focus a la espera, como el que hicimos otra vez, Storkas, que fue con el amigo Jorge. Tendremos otros invitados, especialistas, cada uno en su ejército, para hacer Faction Focus, por ahora, de Corne, de Skavens y de Serafone. De Serafone, por cierto, decir que hace dos días hemos echado una partida de Hugo y yo, a mil puntos, no la de un contra fortuito, a mil puntos normal. Serafone contra Nighthound. No os voy a desvelar el resultado, mejor lo veréis aquí. Hemos grabado la partida que hemos podido, ya veréis, pero bueno, posiblemente el viernes tengamos ese informe aquí. Y este fin de semana que viene, se pasará Hugo por aquí, por la cueva, y grabaremos unos cuantos informes de Age of Sigmar, así que tendremos, después de este fin de semana, tendremos unos cuantos informes en recámara. ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos Warcry, que no hemos hablado de él en el canal, por lo mismo de la reforma de la cueva, pero pasará por aquí. Aún no lo tengo, porque he estado liado con la cueva, ampliando o puliendo un poco las listas que tengo de Serafone y de Nighthound, y no sé exactamente cuándo lo traeremos. No sé si el fin de semana que viene ya lo tendremos por aquí, ya jugaremos con él para publicar el informe la semana siguiente, o sea, informe y una especie de review del juego, un poco un comentario de cómo se juega y demás, o será para más tarde, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Sí que tengo muchas ganas de jugarlo, me han hablado muy bien de él, por lo que he visto de las reglas tiene buena pinta, y me gusta que sobre todo probaron bandas de Orkos y de Fliciter. Las del caos que vienen en el juego no me acaban de motivar, posiblemente me quede con al menos una de ellas, por tenerla en el canal y por enseñarla, pero una al menos se va a vender fijo, la otra no lo sé, porque sí que también, ¿no? Porque sí me gusta una de las bandas, no recuerdo el nombre, que se arranca la cara, hay uno que tiene como un cuello largo, una máscara arriba, así, un rollo muy tétrico, parece casi de muerte, esa me gusta. Así que eso con Warcry, lo tendremos este fin de semana, lo probaremos o no, no lo sé si aún no todavía. Los informes que están por venir, los Battletomb que están por venir, se ha filtrado el otro día, que de hecho creo que fue ayer domingo, ahora es el lunes 5 de agosto, una foto del Battletomb de Serafone, Sons of Dracozion, Dracozion es el dragón que salvó a Sigma, cuando es el fin de los tiempos, y que está emparentado con los Serafone, pero bueno, esto es fake, esto es fake, venía con el logotipo de Warhammer Community, esto no se ha anunciado en Warhammer Community, así que no sabemos cuándo será, pero es de los poquitos Battletom que quedan ya por renovar, Serafone, Zenge y Caradron, creo, no estoy seguro, creo que quedan esos tres por renovar, así que es posible que acabemos el año cuando todos los Battletoms sean renovados, fue lo que dijeron de primeras, aunque luego se retractaron diciendo, bueno, al menos un Battletomb de Caradron alianza, ya veremos qué pasa con Serafone, la verdad que tanto retraso en el lanzamiento de Battletomb con Serafone, que fue uno de los primeros, me hace tener esperanzas, me hace tener esperanzas de que metan algo nuevo, no solamente hechizos y la escenografía, sino quién sabe, quizás se renueven algo, quizás se saquen la chorra como hicieron con Gloom Spide y renueven el ejército entero, lo dudo mucho, pero bueno, por lo menos un personaje, algo, aunque el personaje no es lo que más necesita Serafone, necesita renovación de unidades. Y también han enseñado una miniatura nueva de un ogro, que da a entender que habrá una nueva caja, porque también han hablado de un nuevo ejército de muerte, no lo han dicho tal cual, pero bueno, algún entendedor, pocas palabras bastan, de campaña de Froggie en Bauer al final, abre una cripta de estas y sale un ser muy poderoso, gran antiguo aliado de Nagas, y de este han sacado en el Warhammer Community una preview, llamada Fight of Bones, creo que se llamaba, algo así, en el que da a entender que este tío, este personaje va a montar su ejército bajo el mando de Nagas, para luchar contra los enemigos de Nagas. Así que tiene pinta, tiene pinta, esto de que haya un nuevo ogro y esto del personaje este de muerte, tiene pinta de que veremos en, ¿sabéis cuánto tiempo? Dos, tres meses, una caja de este nuevo ejército de muerte contra los ogros. Y los ogros tienen pinta de que pase lo mismo que ha pasado con Gloom Spy, con Scalterns y con Free People, que los unifiquen, y que tengamos a Beast Cloud Riders, con los Man Eaters y los Ghostbusters, todos juntos en un Battleton, lo cual, la verdad es que yo veo bastante correcto. Así que, como veis, está el panorama con novedades, bueno, unas cuantas, ¿no? Muchas ya se habréis ido viendo estos días, quizás conozcáis la mayoría de ellas, pero bueno, tenía la obligación de hacer este vídeo y comentarlas. Y luego también, ¿qué tenemos para el 40K? Bueno, el 40K que ha anunciado el nuevo Codex de Space Marines, bueno, si es como el miércoles, tampoco me ha reservado el 40K, igual me dejo el miércoles para hablar un poco de esto. En fin, este es el panorama, ya estamos un poco restablecidos, ya se ha instaurado el orden otra vez, y la normalidad en el canal. Y nada, a partir de ahora, seguido dando caña con los lunes de Battleton, con los miércoles de 40K cuando haya algo relevante que contar, y con los viernes de Informe de Batalla. Y también traremos, parece ser que ha gustado más o menos, el informe digital, ¿no?, de Total War Warhammer, un informe cinemático, traeremos más también al canal. También si queréis, os lo he dicho más veces, si queréis ver, no sé, una campaña de Total War Warhammer o cualquier otro juego de Warhammer, dejéis sus comentarios y lo tendremos en cuenta para los vídeos del fin de semana. Así que nada, básicamente esto es todo, muchas gracias por haber estado ahí, no olvidéis dejar un buen like si os ha gustado este vídeo, y creo que no se me olvida nada, y se me olvida, ya lo comentaremos en otro vídeo. Muchas gracias por estar ahí, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!